La primera canción que canté, estaban cariocando a mi mamá y entre familia. Entonces yo empecé a cantar la de Libre Soy. En los concursos de música casi siempre quedo en primer lugar. En primer lugar se siente muy bien porque vas pasando etapas y es muy, muy padre. Para mí que se giraran las cuatro sillas sería algo muy, muy grande porque es algo que siempre he querido. Dedicar a todos mis familiares porque son las personas que más me han ayudado en estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Increíble! ¡Ey! ¿Por qué se voltearon todos? Nosotros fuimos los primeros. ¿Tú viste verdad? ¿Tú no viste a nosotros voltearnos de primero? Eso debe contar. Belinda y yo nos volteamos a ver y dijimos vamos, 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 vamos. ¡Sí, sí, sí! ¡Increíble! ¡Casi! Mi amor me encantó. ¿Cómo te llamas? Me llamo Sofía Fernanda, tengo 10 años y vengo de Ciudad Juárez, Chihuahua. ¡Sofía Fernanda! ¡Qué bella! ¡Sofía! ¡Qué felicidad! Mira, los cuatro, los cuatro equipos nos volteamos porque es que eres increíble. Gracias. Nosotros, Mau y Ricky, voy a empezar, ¿ok? Voy a empezar. Vamos a empezar con las negociaciones, ¿ok? Siempre empiezan cosas para que nos preguntan. No, no, yo lo dejo terminar. En medio, en todo, o sea, a todos lados. Camila, tú eres mi cuñado. Si quieres tener un problema conmigo, no apoyes estas cosas. Mira. ¿Qué tal la amenaza? Eso fue una amenaza, ¿verdad, Beli? Un poquito sí. Hermosa, nos encantó tu voz. Nos encantaría tenerte en nuestro equipo. No tenemos a alguien como tú en nuestro equipo. Y creo, 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 de verdad lo creo que podrías llegar muy lejos en esta competencia. A mí me harías muy feliz si te vienes con nuestro equipo. Te prometo que aquí tienes dos moños hermosos. Te podría regalar dos más y podrían ser cuatro. O, si quieres, yo también me lo puedo poner y nos lo ponemos entre todos y hacemos, no sé, cantamos juntos o algo. Nada. Gracias. Nos encanta tu voz. Mau, ¿tú quieres agregar algo? Sí, que eres bella y que tienes una sonrisa hermosa y que me fascina que estés aquí. Así que muchas gracias. Gracias. Mi amor, yo grabé esa canción en un disco mío. Tuve la fortuna de abrir uno de mis primeros auditorios nacionales yo sola con esa canción a capela. Wow. Y es una de las canciones que me ha marcado mucho en mi carrera como solista y que le gusta mucho a los fans también. Y es una gran canción de Amanda Miguel. Muy poca gente lo puede hacer muy bien. Y tú lo hiciste extraordinariamente bien. Lo hiciste mejor que yo. Lo hiciste mejor que Amanda Miguel. Lo hiciste tuyo, Sofía, de verdad. Así que ojalá quieras venir a este equipo y trabajemos cosas interesantes. De ese tesorito que estás guardando. Yo sé que tú estás guardando algo con un candadito y lo estás guardando ahí como muy tuyo. Yo sé que dentro de ese tesorito hay cosas preciosas que vamos a explorar. Y me encantaría que estuvieras en el equipo, Camilo, para ser yo quien pueda acompañarte en este proceso. Gracias. Wow. Sofía hermosa. Bueno, yo soy la última en decirte... Pues que ya lo dijeron todo. También se puso ella que en un poema en este momento. Y no quiero copiar porque entonces Ricky... No, yo ya lo dije. Efectivamente yo tampoco tengo a nadie como tú. Es una realidad. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Es que tú eres única. Nadie tiene a nadie como tú en su equipo porque tú eres única. Tú eres una huella digital. Yo tengo una canción que dice nadie como tú, tú. Y te la dedico. No hay nadie como tú, tú. Nadie como tú, tú. No hay un sustituto. Sí, eso está muy bien. Ya tuviste la dedicación. Camilo, ya no necesitas estar en su equipo. Yo te dedico amor a primera vista. Sí, ando sucio. Sí, ando sucio. Te vi pasar con tu carita de ángel y ojos de rubí. Sonrisa bien. Lo de llegué al bar, eso no. No copia. Con ganas de adoptarte. Con ganas de adoptarte dije. Bueno, yo también canté en esa. Oye, oye, óyeme bien. No. Pero dejaba el camino. Pero le escribí. ¿Saben qué? Te tengo en la mira desde que llegué. No vamos a ganar. Siento que eres de mi equipo y no sigas. Y ya sabías que me querías. Vamos a pasar. Bueno, yo me quería ir con... María José. Me quiero ir con... ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro!